Listo, ahora sí a darle. ¿Será que hoy sí ganamos? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto crees que queda? Dos a cero. Listo, dos a cero. Vamos a ver qué pasa y esperemos que lo que dice Ailand sea verdad. Bueno, ahora sí, primer tiempo ya sacado, ahora sí vamos a ir al baño, a ver qué pasa, a ver qué lechonas de 20 mil pesitos hay. ¿Ya se desconcertó? Bueno, gente, y estando en este lugar tan icónico de la ciudad de Bogotá, comienza esto. Vamos a ver a la selección Colombia que se va a enfrentar hoy contra Nueva Zelanda, por un amistoso de esos que empiezan a cerrar lo que viene siendo el año futbolístico para la selección Colombia femenina. Después de lo que ocurrió en lo que vino siendo el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el cual pues estuvimos presentes en este caso. Hoy nos vamos a tomar el tiempo de ver a la selección Colombia, a ver cómo se mantiene en cuanto al tema futbolístico, y pues nada más y nada menos que tenía que ser en la ciudad de Bogotá. Entonces para eso vamos a darle, y aprovechando que es un buen día, un día bien soleado, vamos a hacerle el aguante a las chicas. Vamos a ver. Y como raro en el canal, lo que vamos a hacer hoy es netamente hacer el blocito, a ver cómo nos va, vamos a ver a la selección, y vamos a empezar con lo que viene siendo los puntos de control. Hoy estoy acompañado, ahorita van a ver quiénes son las personas que me van a acompañar en esto, pero mientras tanto les dejo a esta persona que es nueva en el canal, probablemente ha hecho algunos panejitos por ahí, pero... ¡Hola! Nada más y nada menos que me van a acompañar el día de hoy. Entonces, con Daniela, hoy nos vamos a tomar el tiempo de ver a la selección. Esta es su primera vez, ¿verdad? En este estadio. Sí. Y viendo a la selección Colombia, ¿verdad? También. Y viendo a la selección Colombia femenina, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué esperas de este partido? Que ganemos. Y disfrutarlo, ¿no? Entonces ahora sí, a darle. Ya nos vemos. Y la novia de Remi. Remi, ¿tiene novio? No lo sé. Por lo general uno se de cola, ¿no? Pero acá en esto baila. La boletica estaba barata, tocaba aprovecharla. Y puedes aprovechar que estamos aquí en la ciudad de Bogotá para coernos este partido. Listo, gente. Vea que el sol está tan áspero que tocó colocar las gafitas. Ahora sí, vean. Punto de control, la nueva puerta y la boletica. Que pues efectivamente no se las puedo mostrar por qué. Pues ya la utilicé, pero es mejor guardar el QR para toda la vida. ¿Cómo la ves? ¿Estaba fácil o difícil la requisa? Fácil. ¿Fácil? ¿Seguro? Sí. ¿Por qué no mira la cámara? ¿Le apena? No. Cuidado. Bienvenidos. Bienvenidos. Listo, ahora sí a darle. Esto está lleno. Yo creo que me va a llenar el estadio. ¿Qué piensas? ¿Será que sí se llena el estadio? Sí. Sábado, 4 de la tarde. Vamos a ver, ojalá. Hay mucha gente. Sí, afuera hay harta gente. Estamos como a media horita de que en V comience, pero hay harta gente. Vamos a ver qué. Vamos a ver su primera reacción en este estadio. Está re feo. Está chévere, ¿cierto? Está bonito. Por lo menos dijo que está bonito. Ahora sí vamos a ver a las muchachas. ¿Cómo la viste? Sin palabras. Bueno, bandita, ahora sí vean. Ahora sí, eso se empezó a llenar banda. Y a darle, vamos a la cele. Probablemente no se vaya a llenar, pero de que va a haber cantos y aliento va a haber. Ahora sí, Ibnitos y a Arle. El himnito. ¿El himnito cómo es? No, no, no. El himnito. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí comenzó esto, Arle! ¡Jada vez te quiero más! ¡Vamos, vamos Colombia! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vean, vean! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Igual! ¡Cero iguales! ¡Cero iguales! ¡Vean! ¡Vean quién llegó! ¡Qué hiciste? ¡Qué hizo! ¿Cómo la ven? ¡Cómo la ven? ¡Como la ven! ¿La chismas? ¡Hola vecina! ya llegó otra vecina en el palo párese, párese, párese que tome quítela, quítela, quítela ahí todo se ve con Colombia vamos, vamos vamos de la mano se acabó el primer tiempo ¿Cómo ve el partido? Vamos, vamos que se puede ¿Cómo ve ese primer tiempo? Las tenemos metidas atrás pero se puede, se puede ¿Cómo la ven? Vamos a contar ganar ¿Cómo la ven usted? ¿Será que sí ganamos o qué? Sí, ganamos, seguro ganamos ¿Y cómo ve ese primer tiempo? ¿Cómo lo viste? Bueno, vamos a ver, vamos a la sele Esperemos a ver qué pasa Bueno, ahora sí, el primer tiempo era sacado Ahora sí vamos a ir al baño, vamos a ver qué pasa A ver qué lechonas de 20 mil pesitos hay A ver qué pasa Tras tanto, esperemos a ver, ahorita nos vemos en el segundo tiempo Les voy a presentar a una persona que en realidad Tiene más partidos que muchas de las personas Que critican los videos ¿Cómo estás, Dilan? Bien ¿Cómo ves a la selección? Pues bien, casi todos hacemos el gol Solo que ese palo se propuso en nuestro camino ¿Qué piensa, qué piensa Dilan? ¿Será que hoy sí ganamos? Sí ¿Sí? ¿Cuánto cree que ya? 2 a 0 Listo, 2 a 0 Vamos a ver qué pasa Y esperemos que lo que dice Dilan sea verdad Chao, Dilan Chao Vamos a ver qué pasa No pensé encontrarme a Dilan, miren ¿Sí? Bueno gente, ahora sí Ya vamos a comenzar lo que viene siendo el segundo tiempo Nada más y nada menos Vamos a esperar que ojalá, pues, ahora sí lo metan Porque lo que dijimos a ver después de fútbol A ver unos buenos golecitos Y esperamos que, en este caso, pues, nos llevemos la victoria Va a comenzar el segundo Ahora sí, a darle segundo tiempo Vamos a ver qué tal ¿Cómo ha habido el primer tiempo de este encuentro deportivo? Bueno, vamos a ver el hotel, mejor ¿Será que debe ser bueno? Obvio Pero miren la cámara, nos da gusto Nos salvamos, nos salvamos Vamos a ver qué Igual, igual la verdad, la verdad Aunque ganemos 1-0, me quedo contento ¡Vamos, vamos! Hoy hay que ganar Hoy hay que ganar Si se fue, sí se fue, sí se fue ¡Venimos a alentar! ¡Vamos, vamos Colombia! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Venimos a alentar! ¡Vamos, vamos Colombia! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos! Intento diez mil de un gol, ¡baila! Pero de las tomas no... ¡Qué haré esa toma tan épica! ¡Venimos a alentar! ¡Venimos a alentar! ¡Venimos! ¡Venimos a alentar! 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 ahora si nos salvamos, imagínense eso se fue el sol se fue la actitud positiva de la selección Colombia esperando que no nos lo manden ya se desconcertó esperemos a ver qué pasa esta noche tenemos que ganar vamos, vamos Colombia esta noche tenemos que ganar vamos, vamos Colombia no, 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 no cero iguales se acabó esta vuelta principalmente hizo falta el gol pero estuvo bueno, estuvo bueno estuvo bueno esto cero iguales y nos vemos en la calle con las conclusiones ¿cómo sentiste tu primera vez en el estadio del Campi viviendo a la selección colombiana femenina? estuvo muy chévere hace muchísimo tiempo no sabía como tanta unión familiar que niños, papás puedan compartir como un ambiente de fútbol en paz digamos por lo general lo que pasa en los encuentros deportivos siempre ustedes saben que el tema de las hinchadas lo que viene siendo la rivalidad y demás pero acá un solo corazón y pues la idea de este tipo de cosas es que pues como dice Dani en este caso que las familias vengan y se sientan acogidas por el ambiente de fútbol entonces listo eso sería todo ahora sí pues hizo falta el golecito pero estuvo pleno a la próxima recuerden que si les gustan este tipo de videos la mejor forma es suscribiéndose dándole like comentando compartiendo y nos vemos pronto ¡la buena!